Un paso más hacia adelante se ha dado buscando solución a lo que es la falta de agua potable en la ciudad de La Teiva, cuando este día se han reunido la municipalidad, Copeco y el Sanaá, y de esta manera llevar a cabo el acuerdo tripartito para la perforación de cuatro pozos en diferentes puntos del municipio. Vamos a comenzar con una firma de un convenio, porque esto tiene que ser aprobado por el alcalde, que nos dio la autorización para participar en esta reunión y luego la corporación, y enseguida vamos a atacar primero las zonas que tienen conflicto de agua en la ciudad serio, en un convenio tripartito, Copeco, Sana, Municipalidad. Esto no va encaminado a nada que tenga que ver con el manejo del agua como tal, ni traspaso del agua, estas cosas las vamos a obviar por el momento, para hacernos cargo entre las tres instituciones en solventarle los problemas a la gente que en este momento no reciben ni una gota de agua. El recién nombrado subgerente del Sanaá en esta ciudad, el ingeniero Jerónimo Pineda, nos manifiesta que él ya tiene establecidos los lugares donde se podrían construir estos cuatro pozos y que no estarían conectados a la red actual. He identificado pozos por producción, por el lugar donde pueden ser altamente productivos, también lo he identificado por sectores de colonias importantes donde queremos ya sectorizar aguas en redes, redes específicas, o sea, tratar de que el pozo no diluya a nivel de toda la red de la ciudad, sino hacia un sector determinado. ¿Dónde sería? Bueno, un pozo siempre de preferencia sería en el sector oeste, otro pozo en el sector este y luego otros dos o tres en el sector centro de la ciudad. Mientras se lleva a cabo todo este proceso de la construcción de estos pozos, nos aseguró el subcomisionado de COPECO, Héctor Caballero, que se está en la capacidad de suplir a la ciudad con carros cisternas la cantidad de 70 mil galones por día. Paliativamente, la escasez de agua, estoy en capacidad de decirles que con las cisternas que tenemos, en los bomberos que tenemos una de 3.100 galones, una de 3.000 galones que tenemos en el SANA, una de 4.000 galones que tenemos en la Secretaría de Infraestructura y Transporte, y dos cisternas que tenemos en el COPECO de 7.500 galones entre las dos, tenemos capacidad de hacer 17.600 galones por viaje. Haciendo tres viajes diarios, como mínimo, tenemos la capacidad de decirles a ustedes que podemos meter 58.000 galones al día como mínimo, y una máxima de 70.000 galones al día, haciendo cuatro viajes por cisterna. En Cámara de Rene Díaz, que les informa, Rubén Boní. ¡Gracias!